El grupo C2, año 2010 Ahora vamos a cantar un tema que se llama Canción Higuaino En esta canción, uno de los instrumentos que vamos a tocar es el charango Otro instrumento que tocamos en Canción Higuaino es el zikus El zikus es un instrumento que tiene seis cañas adelante y siete atrás Y también se lo nombra como el instrumento de la amistad Y toca con un compañero para que haga nota por nota Y también se lo nombra como el instrumento de la amistad Y también se lo nombra como el instrumento de la amistad Y también se lo nombra como el instrumento de la amistad Este instrumento es una trompeta rústica que se llama trutruca. Les explicaré cómo se toca. El sonido de la trutruca depende del movimiento del labio. Ahora les voy a explicar cómo se toca. Y sin tocar la trutruca sonaría así. La canción que vamos a tocar está en idioma Aymara. Es su idioma originario. La canción que vamos a tocar está en idioma Aymara. La canción que vamos a tocar está en idioma Aymara. Y sin tocar está en idioma. Sumba, Sumba, Walilapa Linti, canyugas, y maralakado Amo y tanyani, bufichu y nani Sumba, Sumba, Walilapa Amo y tanyani, bufichu y nani Sumba, Sumba, Walilapa Amo y tanyani, bufichu y nani Sumba, 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 Walilapa Amo y tanyani, bufichu y nani Sumba, Sumba, Walilapa El pincullo es otro instrumento que tocamos en esta canción Es una flauta de caña Amo y tanyani, bufichu y nani, bufichu y nani El bombo se usa mucho en los malambos, este es un malambo El bombo tiene parche, aro y caja Además, tientos Ahora voy a hacer una demostración de cómo se toca Música Baila, por favor, y nani Música Baila, por favor, y nani Baila, por favor, y nani Aquí voy a vivir la vida, aquí ya quito allá, en la ucho vacía no puedes matar. Paso la tormenta y el tiempo ameno, en la mano quiero que llevo el sombrero. Estamos buscando el canto vacía hasta allá, al lobo de la montaña. Un montón con un metalón, baila un poquito con un recantito Y aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.